¿Sabes a quién tenemos que poner a trabajar más? Me da una risa que quiera ponerse conmigo a que quiera ponerme a trabajar, señora. Hay que ponerlo a trabajar más, ¿eh? Sáquele agua a las piedras. Sáquele agua a las piedras. A trabajar más. Sáquele agua a las piedras. Se enoja, se enoja, señor. Le voy a pedir que yo llego aquí, me siento, y me respete, señor. ¡Ay, me respete! Porque como le digo todo el día... Ya está rojo. O no necesito decirlo yo, busque lo que he hecho y busque mi currículum, ¿cuántos finales de Copa del Mundo, de Copa América, de Eurocopa? ¿Usted cuántas lleva? Ok. Mira nada más. Respóndame cuántas lleva. Varias, nada más. ¿Cuántas? Dígame cuál. Dígame una final que lleve. Espérame, espérame. Una. Espérame. Espérame. Déjame responder. Respóndame. Voy a responder. Una. ¿Puedo responder? Una. ¿Puedo responder? Una final. Como decía John Walton. Dígame, como decía John Walton. No me importa John Walton. ¿Quién presume su currículum? Respóndame. Una. Así de acomplejado es, ¿eh? No, no. Una final. Así de temeroso es. Una final. Así de temeroso. Una. Nada. No he cubierto nada. Ok. Gracias. Y en presume su ridículum. Pasemos al siguiente tema. Y en presume su ridículum. Pasemos al siguiente tema. ¿Está con tanto miedo? Estábamos hablando. Don Jorge Petrasanta. Estábamos hablando de él. Pasamos de su currículum. Se vuelve loco. No, no. Porque luego, luego. Se vuelve loco. Me va a poner a trabajar. Se vuelve loco. Hay que ponerlo a trabajar. Don Jorge Petrasanta, nada más. Con ese gran currículum. ¿Por qué no ha sido leyenda todavía? ¿Por qué no ha sido leyenda? A mí no me compete decir si soy bueno o soy malo. No estoy diciendo cuál es mi currículum. Usted para mí es leyenda. Gracias. Gracias. Papelito porque está sudando mucho, don Jorge. Pásenme. Pásenme. Ya llegó Viñas. ¿Y cómo encajaría el nuevo esquema ofensivo? Don Jorge Petrasanta, porque iba con él, de hecho. Ah, no, ya habló. Ya habló con todo lo que dijo, ya habló. No, que me iba a poner a trabajar. Espérese, espérese, espérese. Sé que hoy... Con el nuevo, con Viñas, ¿iría con Henry Martín como el torneo pasado? ¿O cómo cabría Giovanni en ese esquema? Don Jorge Petrasanta. Giovanni podría inclusive jugar por el costado. Yo podría utilizar a Henry y a Viñas a los dos. El problema con Henry es que ha bajado un poquito su juego en la actual temporada. Y va a venir muy bien que llegue a una competencia. Podría jugar por el costado, costado izquierdo. Costado izquierdo y bargo en la banca. Con la baja de juego de Henry, quizá vaya a jugar con Guío y con Viñas. ¿Y quién del costado derecho? ¿Quién está jugando actualmente en el costado derecho? O sea, Suárez. Podría ser Suárez. O Giovanni. Giovanni. Podría ser el mismo Giovanni. Pero contra Querétaro no jugó... Es que... No jugó a nadie ni por izquierda ni por derecha. Porque jugó 4-3-1-2. Porque es un sistema diferente. Jugó 4-3-1-2. Jugó con Córdoba, es distinto. Sí. A ver... ¿Cómo quedaría configurado el ataque de la América? ¿Qué programa tan más bravo para mí, eh? A mí no. ¿Qué programa tan más bravo? ¿Qué hasta aire me hace? Mira, mira. Ándale, yo sí le puse a trabajar, señor. Yo sí le puse a trabajar. Quiero que se cierren a la ceja derecha de piedra. Hágame un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Es que le voy a dar un besito. Venga, ponme un besito. Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase para acá. Pero me lo da bien, ¿eh? Me lo da bien. Pero nada más voy a sacarle un poquito. Nada más no me lo piden la boca, por favor, eh. Sé que le siguen. Déme el besito, déme el besito. Ya. Gracias, gracias. Cuánta hipocresía. Se puso loco, don Jorge. No, no le voy a dar algo, eh. Mira, hasta los lentes iba a tronar. ¿Cómo configuras? Suárez por derecha, Giovanni por derecha. Sí, pero no, dice que no. Es que yo de la pasión, de la pasión. Ahora déme un besito. No, gracias. No me gusta la barba. Le raspa. ¿Cómo configuras a Giovanni? Por izquierda, por Ibargüe. Se llevaron ya ustedes cinco minutos. Este ha sido un programa payasadorico. De pura payasada, pero bueno. Si dije en el arranque del programa que me llevo varias mentadas, terminando calle y escuchando, me voy a llevar más, porque primero hablé de Memo y ahora voy a hablar de Giovanni. Para mí, Giovanni. Sus cuates. Sí tiene cabida. Sus cuates, puros amigos. Para mí, yo toco. O sea, Sergio Dib y el Chicharito. No. Pizarro con Adalberto. Usted con Ochoa y con Giovanni. Pero está bien. Y varios más. Nos traen carne. Y varios más, eh. Nos traen carne. Y varios más. No tengo empacho en decirlo. No, no, está bien. En decirlo. Pero está bien, porque nos traen carnita. El caso de Giovanni. A mí me gustó mucho cómo se vio América con ese 4-3-1-2 que presentó Miguel Herrera contra Querétaro. Yo creo que Giovanni cabe jugando atrás del nueve y si no haciéndolo por un costado, si es que no juega con ese 4-3-1-2, quizá con un 4-3-3. Yo soy de la idea de que América tiene que seguir arrancando con un solo punta y no con dos. Y si lo tiene que hacer con un... Caray, sin Henry Martín, solo no ha dicho quién. No he terminado. No ha dicho quién. No he terminado. Oh, my God. Pero vas un paso adelante. Claro, papá. Porque yo no he cubierto nada. Pero soy el top. Hablé de finales. Hablé de finales. No, a eso voy. A eso voy. A ver, yo respeto mucho el trabajo de Henry Martín. Yo creo que ha tenido muy buenos momentos. Yo creo que ha tenido buenos pasajes con América. El futbolista nació en Mérida. Yo creo que ahora, por lo que fue en Liguilla, por lo que hizo en el Proolímpico con su selección, teniendo ritmo, yo veo a Federico Viñas de titular. A su mecha. ¿Usted difiere o concuerda? ¿Usted ve a los dos? No, yo pienso que pueden jugar los dos como ya lo hicieron anteriormente. ¿Contra? ¿Jugarías con los dos? No duden. No, 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 no. No, ya dije. ¿O qué jugarías? Con Viñas. Ahí estamos en la misma. Con Viñas. Sí. Con Viñas. Es que lo dije hace ratito, nada más que no me escucha, porque ando usted todavía... No, está alterado, está alterado. Verdad, está alterado, alterado. A ver, a ver, a ver. Dije que Henry... La descalificación ante la falta de argumentos. No, se le veía, se le veía. Ya, don Jorge, le doy otro papacho. Vámonos a la... Ya, don Jorge, ya pasó. Henry acusa... En lo que me das beso, yo hablo. Ya pasó. Henry acusa una baja de juego y debería de ser... Deme el beso. Debería de ser Viñas el titular para mí en el partido siguiente contra... Sí, estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!